Bien rucos y novia y acá todavía viviendo en mi casa ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Oye, es el estreno, vámonos ¿Y esa payasada qué es, Martín? Pues mi traje de Spider-Man, papá No, ¿qué traje de Spider-Man y qué ocho cuartos? ¿Qué es esa payasada que traes puesta? No, no, está bien chido, mira, es de Spandex ¿Qué es eso? ¿Y eso para qué es? ¿Y vamos al cine, Martín? Vamos a la premiere de Spider-Man, papá ¿Y a mí qué fregados me importa si vamos a la premiere? ¿Por eso tienes que ir vestido como payaso o qué? Pues voy vestido de Spider-Man, papá ¿Qué maña son esos vestidos ahí de payaso? Parece pijama, Martín No voy a ser único, papá Va a haber mucha gente Ah, ya, porque todos también tarugos Tú también te vas a ir a vestir igual que ellos Pues no, papá, pero me veo bien No, aquí te vas a estar viendo bien, parece que vas Yo como Spider-Man Eres cirquero, ¿por qué traes ahí puesto un traje de malabares? Por eso no tienes novia, hijo No, yo la verdad es que prefiero ver cómics y ser fan de Spider-Man No, pero pues así como vas a poder hacer tu vida, hijo Por eso, mira, gastas tu dinero en puros muñecos del Spider-Man Pero mira En puros libros del Spider-Man Que ahora hasta pijama del Spider-Man, hijo Ese dinero que yo gasto va a valer más en el futuro Si yo lo gastara en una novia ¿Y pa' quién se lo vas a dar? A nadie, ¿por qué va a estar solo, hijo? Pues a lo mejor a un sobrino o algo ¿Un sobrino? No, manches, hijo, no Tenemos 15 minutos pa' llegar al cine Pero quítate eso No, papá No seas ridículo, quítate eso Vamos así, papá, ya córrele No, que córrele en ocho cuartos ¿Para qué vas vestido así? Pues para apoyar a Spider-Man, yo soy fan de Spider-Man ¿Tú sales en Spider-Man? No, papá, pero me gusta ¿Tú sales? No, me gusta pensar que yo soy parte de ese multiverso Ah, ¿tú sales en la película de Spider-Man? No, ¿tú eres Spider-Man? Pues no No, entonces, ¿pa' qué vas vestido, Spider-Man? Quítate eso Pero mira, a ver, ¿aí te gusta el fútbol? ¿Y eso qué? Tú eres bien fan del Atlas ¿Eso qué tiene que ver, Martín? Bueno, tú vas a un partido, ¿te pones el jersey oficial del Atlas? Pues sí, estoy apoyando a mi equipo ¿Y tú juegas en el equipo? Pues no, no, pues yo participé directo ¿Tú participas en el partido? En la porra, yo participo en la porra, yo los animo Sí, sí, pero tú no eres jugador Pues no, hijo ¿A ti te pagan por jugar o por ponerte el uniforme? Pues no, yo, a mí, yo voy Ahí está, papá Yo me disfrazo de Spider-Man porque voy a apoyar a Spider-Man Soy la porra de Spider-Man Pero Spider-Man no es el Atlas, Martín Spider-Man no necesita todo No compares, hijo ¿Cómo vas a comparar a Spider-Man con el Atlas? ¿Eh? Pero es que eso es de fútbol Y luego con esa playera parece que le vas al Chivas, menso No, pues eso es rojo con negro también No, manches, hijo Van a decir, va, este cuate, su hijo, le va al Chivas No, no, no es lo mismo, hijo Mira, papá Tú eres bien fan del fútbol y haces todo por el fútbol El año pasado empeñaste tu carro para poder ir a verlos Jugación no Pues sí Este año, pero Ya no tenías nada que empeñar Bueno, lo que viento porque Pero ya ganaron Sí, y no fuiste a verlos Pero los otros años, ¿qué? Hace cinco años, me acuerdo bien, que regalaste el reloj Bueno, que vendiste, perdón, el reloj que te regalé Lo vendiste para poder ir al partido ¿Y eso qué tiene que ver, pues? Pues porque tú le das prioridad a eso Ya, vámonos, pues, ya No, tú, a ti, nada más te gusta la argüende ¿Te gusta? ¿Qué es eso? Pues sí, máscara ¿Cómo que máscara? No te basta con traer la pijama del Spiderman Ahora también le tienes que poner Quítate eso, Martín También tú, no seas ridículo No manches, hijo ¿Eh? Ya estás grande, madura No importa Ya estás grande, hijo Tengo otro Oh, que la fregada Si no me la quito, mira Si no parezco Spiderman No manches, no voy a tener nietos Vamos